Es importante que en el territorio estatal se intensifiquen estos operativos de verificación porque hay inquietud por los padres de familia que muchos de los centros comerciales, de las papelerías, de los negocios ofrecen ofertas que no son respetadas al momento de pagar. Entonces ofrecen un 5, un 10 en la propia competencia, estas ofertas es un mecanismo de atraer consumidores pero no se respeta como pago final al momento de pagar en cajas. Entonces es momento propicio para que se intensifiquen estos operativos y se centre la labor de Profeco más en lo referente a todo lo que se adquiere en el arranque del ciclo escolar. Pero es necesario que si Profeco le dé un seguimiento en el territorio estatal, sabedores de las limitaciones de que se requiere un gran equipo, pero a la medida de las posibilidades de Profeco realiza estos operativos centrados en el tema de útiles y de todo lo que se adquiere para el arranque del ciclo escolar. Profeco